1, 2, 3 Voy, me faltan libres porfa Ya voy Andrés Vamos a la siguiente de 3 2, 3, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya, ya, ya Es esa corriente que nos sostiene Pero esto nos permite volar más alto, ¿sí? Vamos a esperarlos a ellos a ver qué hacemos Durante el vuelo, ¿listo? No, lo hizo muy bien, corrió excelente, lo hizo bien Disfruta el vuelo, si se siente incómodo O se siente asustadito, me dice Y nos vamos para abajo, volando Derechito, como quieras Si se marea, también me avisa, ¿no? Si Eso, eso Eso Es la verdad, doctor ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien Está gritando ¿No es tu novia? Está gritando Esto es un grito Aquí no es el primer giro Eso es bueno, eso es bueno Si quiere gritar para relajarse, grite ¡Piloto! Yo sí grito Vean los gatinezos al frente girando ¡Piloto! 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 Vamos a intentar optimizar todo el planeo, la altura y la velocidad para llegar al último aterrizadero ¡Listo! ¡Piloto! 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 ¿La aterrizad es más o menos como ves? No te escucho, si empiezo a hablar de lado ¿Cómo se la aterrizad es más o menos? Yo te aviso cuando vamos a aterrizad Los brazos van adelante Bueno, Cristian, vamos a optimizar todo la altura para intentar llegar, si no nos aterrizamos en otro segundo aterrizadero y después te lo muestro En este momento estamos navegando en línea recta, optimizando todos los recursos. Seguido para arriba en otro. Míralo aquí encima. Aquí entra una descendente muy brava. Vamos a tirarnos por allí. Fuero izquierdo, no pongan el suelo. Fuero izquierdo, no pongan el suelo. Fuero izquierdo, no pongan el suelo. Fuero izquierdo. Fuero izquierdo. Fíjate sentado, 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 sentado. Fuero izquierdo. Fuero izquierdo, no pongan el suelo.